Bueno, estamos aquí desde la moria del hospital porque acabamos de realizar un levantamiento de un cadáver, de una muerte violenta. Esto fue en el tramo de carretera, la carretera Máximo Gómez, llegando a Matanza, cerca de la zona franca. Una persona que se desplazaba en una motocicleta, en una pasola, perdón, se llama Julio Aníbal Contreras, de 70 años, un comerciante de Matanza, el cual en el trayecto recibió heridas por proyectiles de armas de fuego cayendo al pavimento, sufriendo una herida traumática a nivel de cráneo, en la región parietal izquierda, escondición de pocaída, y una herida por proyectiles de armas de fuego, que no hubo curado un morificio de entrada en la región dorsal, infraescapular derecha, que en su trayecto lesionó arterias aorta, lesiones cardíacas, con un morificio de salida en el hombre izquierdo. El cuerpo fue levantado, se trató de una muerte violenta por armas de fuego, causa de muerte herida por armas de fuego, con manera de muerte homicidio, y el móvil está siendo investigado por las autoridades, el magistrado Fenel y el departamento del NICRIN están investigando cuál fue la historia de esa circunstancia.